El repollo morado es un diurético natural. A veces el cambio repentino en nuestro peso se debe a la retención de líquidos, lo que es común cuando se presenta la menstruación. Para evitarlo, ingiere por uno o dos días agua de repollo, ya que sus minerales contribuyen a la liberación del exceso de líquidos. Le diremos adiós a la inflamación. Debido a que posee minerales elevados en vitamina C y vitamina A, el repollo es un excelente antiinflamatorio. Es importante que consuma un plato de este antes de la comida o bien que sea parte de sus ensaladas. Mejora la digestión. Aunque no lo parezca, el repollo morado es alto en fibra, la cual mejora el tránsito intestinal. En otras palabras, evita el estreñimiento. Recuerde que para disfrutar de los beneficios del repollo morado, no es necesario que coma grandes cantidades de esto. Basta con pequeñas propiedades de manera regular, pero hacerlo todos los días.